Gracias compañeros del estudio, seguimos dándole cobertura al festival Catracho, nuestras fiestas patrias también se sienten en Estados Unidos, hay una gran comunidad de latinos, una gran comunidad de Catrachos y estamos celebrando nuestra independencia. Vamos a conversar de inmediato con la gente recordándole a usted que puede enviar sus remesas a través del mejor banco, de Banco Azteca, con Banco Azteca sueñas, decides, logras, con un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche familia, usted puede enviar sus remesas de manera fácil, rápida y segura, voy a mostrarle el ambiente de cómo se está desarrollando todo. Hola, ¿cómo está ella? Bien, bien. ¿De qué parte de Honduras son? De Valle, ¿no es como me vaya? Me acabo, me vaya, estamos a través de las cámaras de HCH, ¿quién es? Quiero decirle a tu familia, ¿quién es? Quiero enviarle un saludo muy grande a mis hijas, a mi despreciosa Carla y a Alison, y estoy muy feliz de verte aquí. Gracias. Te sigo en todas las redes sociales, me encanta, y estoy muy feliz, él es mi esposo. Ay, gracias, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Usted también es hondureño? Sí, Catracho. ¿De qué parte de Honduras? Me acabo, me vaya. Sí, pero nacido en Progreso, lloro. ¿Orgulloso a ser hondureño? Sí, 100%. Muchas gracias, vamos a seguir avanzando, José, veníte por acá. La gente está disfrutando, en este momento está tocando un grupo ranchero, los chicos de la H. Por acá, amiguitos, portando esa camisa con orgullo. Claro, exactamente. ¿De qué parte de Honduras? Olancho, Catacama, Olancho. ¡Que viva, Olancho! ¡Que viva! ¡Que viva! Una vueltecita bien patriótica, mírenla, bien patriótica ella, que de qué parte de Honduras. Que Honduras es de corazón, porque soy ecuatoriana, pero mi esposo es hondureño. ¡Oh, que arriba Honduras! ¡Lena, vivo hondureña! Ya la hizo hondureña. ¿Qué tal ha visto el desarrollo de la actividad? Muy bonito, todo muy lindo, bastante organizado, muchos artistas, muy alegres. ¡Que viva Honduras y que sigamos disfrutando! Eso, gracias. ¿Saludos para quién? Para todos los hondureños en nuestros días, en el Día de Independencia. Bueno, gracias por acá. ¡Mire qué bonita de camisa! ¡Que viva Honduras! ¡Que viva Honduras! ¿De qué parte de Honduras son? Soy de Valle. Saludos a toda la gente allá. Saludos a todos los valles. La Alianza, Cotos de los Amates, el Cubulero, la Aceituno, todos allá. ¿Y cómo está la zona, dice? ¡Caliente! Muy caliente. Gracias, amiguito. Me encanta porque todos andamos bien identificados, con los colores de nuestra bandera, compartiendo con la gente, disfrutando. Vean por allá, permiso. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, gracias. ¿Cómo lo estás pasando? Ah, de maravilla. ¿Dónde de dónde sos? A Copán. A Copaneco. A Copaneco. Saludos a todos, Copán. ¡Eh, hombre! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Eh, arriba de aquí! ¡Que viva Honduras! ¡Que viva Honduras! ¡Que viva Honduras! ¡Gracias! Claro, y saluda a todos los que trabajan en el Mama Tigre de Ferro, a Jocco. Ahí está hecho el saludo. Miren la familia, cómo disfruta. Hermosa, ¿de dónde sos? Copán, Rina. Copán, a ver, presentame a la familia. ¿Cómo se llama la princesa? Karen. Sí, miren la que bebé ella. Y la han vestido con el uniforme de la selección. Sí. Orgullosa de ser Catracho. Orgullosa. Eso. Y bueno, compañeros, vamos a regresar al Estudios Principales. Este es el ambiente. Los Catrachos disfrutando de nuestra independencia, disfrutando de nuestras ciertas patrias. HCH dándole cobertura a nivel nacional y también a nivel internacional. Gracias a Banco Esté, que en Cámara de José Seguera les informó Milagro Flores. Este contacto es presentado por Banco Azteca. Envía remesas a tus seres queridos con Banco Azteca y Electra. Ellos podrán cobrar las favoritas.